interpretación cubana o de cualquier otra parte del mundo para disfrutar. Hablábamos de este nuevo tema, del videoclip que viene en camino, dirigido por Yando Tramayo, y hay un concierto ahora en este mes de abril próximamente. Sí, bueno, Banda Ancha estaremos en el pabellón Cuba el día 29 de abril. Contenta y vamos a estar tocando este tema, Universo, el tema, el repertorio habitual de la banda, Mr. Miller, un tema nuevo que es un mambo, que a la gente cada vez que lo tocamos le gusta mucho porque se ponen a bailar ahí y hacer coreografía con este tema. Así que nada, vamos a estar ahí el 29 de abril a las 6 de la tarde en el pabellón Cuba. ¿Y en los primeros días de mayo? Y los primeros días de mayo también nosotros súper contentos de pertenecer a la delegación cubana que va a estar participando en el Festival del Kennedy Center. Y bueno, tenemos nuestro concierto el 9 de mayo. Banda Ancha, estará sonando por ahí. Vamos a escuchar más música, Gise, yo quiero que luego me cuentes ya de tu evolución como baterista hasta la fecha, de lo que está pasando contigo con tu ejecución, con lo que aprendes en cada una de estas oportunidades, ¿verdad? Qué bueno que las puedes tener en Cuba y en otras partes. Decías que Dave Matthews puede ser lo que te gusta escuchar. Ah, bueno, aquí está. Perfecto.